Esta quinta temporada del Super Sentai planeó seguir con la buena aceptación de la anterior, de allí a que se continuara de cierta manera la trama. Además, esta es una de las entregas del Sentai en agregar ciertos cambios, los cuales se repetirían pocas veces en la franquicia. Estos son los datos curiosos de Taiyo Sentai Son Volcan. 1. El diseño de trajes y personajes siguió la base de la entrega anterior, continuando con las pañoletas y con los visores, pero agregando por primera vez la temática de animales a los cascos. 2. Es el único Super Sentai en tener solamente 3 rangers. 3. Es la única temporada del Super Sentai en no tener a un ranger femenino. 4. Esta temporada siguió el tono de las anteriores, aunque con un personaje enfocado meramente a realizar las bromas. En esta ocasión, el imperio de las máquinas Black Magma amenaza con destruir todo, por lo cual las Naciones Unidas deciden buscar una solución, reuniendo el comandante Arashiyama a tres especialistas en diversas rutinas, para que se conviertan en el equipo Son Volcan, y así derrotar a Hel-Satan y al dios Solar Negro, líder del imperio de las máquinas Black Magma. 5. Los personajes eran los siguientes. 6. Ryusuke Owashi, el Ball Eagle 1. Es un oficial de aire, de los guardianes de la paz mundial. Su habilidad lo convirtió en el mejor piloto de la organización. Como el Ball Eagle, puede realizar movimientos especiales como Eagle Wings, Eagle Diving y Eagle Fire. 6. Takayuki Hiba, el Ball Eagle 2. Es un buen amigo de Owashi y maestro de Kendo. Él sustituye a Ryusuke cuando éste se marcha a la NASA. Como el Ball Eagle, él puede realizar movimientos especiales como Hibagaeshi y el Shin Hibagaeshi, que es el estilo secreto de corte cruzado con espada. 7. Kinga Samehima, el Ball Shark. Es un oficial de mar de los guardianes de la paz mundial. También es un oceanógrafo. Pasó gran parte de su vida en África. Tras perder a sus padres y hermano menor en un altercado, lo hizo odiar cualquier tipo de violencia, lo cual impulsó a formar parte del proyecto Son Volcan. 8. Como Ball Shark, sus movimientos especiales son Shark Washer, Shark Diving, Shark Rolling y Shark Jocks. 9. A Sao Hyo, el Ball Panther. Es un oficial de tierra de los guardianes de la paz mundial, quien puede escalar cualquier tipo de superficie. A pesar de su coraje en la batalla, él padece xenofobia, es decir, pánico a los perros. 10. Como el Ball Panther, él puede realizar los movimientos especiales Panther Galaxy, Panther Claw, Panther Bomber, Panther Mole, Rolling Panther y Panther Throw. 10. Daisaburo Arashiyama. Es el comandante de los guardianes de la paz mundial. Es un experto en robótica, por lo cual diseñó todo el equipo de robots. Es dueño del restaurante Snack Safari. 11. Misa Arashiyama. Es la hija del comandante, quien lo ayuda como secretaria. En el episodio 29, se transforma en Swordswoman White Rose Mask, para ayudar al equipo Son Volcan a combatir a Red Rose Mask. 12. Sisi. Es un perro inteligente, quien cuida a los Arashiyama. Misa lo enseñó a poder hablar japonés. 13. Führer Hell Satan. Aunque él gobierna a Black Magma, en realidad es un sirviente, del dios Omnipotente. 14. Reina Hedrian. La antigua líder del clan Vader, el dios Omnipotente, encontró su cuerpo congelado y la rey vio como un cyborg, con un corazón mecánico, por lo cual es controlada sirviendo únicamente a Black Magma. 15. El dios Omnipotente. Es el verdadero líder de Black Magma, conocido como el dios Solar Negro, y que da pistas de estar conectado con las civilizaciones Inca y Maya. Normalmente se comunica con Hell Satan a través de un ídolo. 16. El dispositivo de transformación de esta temporada es un brazalete, con una insignia de su animal correspondiente. La clave para transformarse es Son Volcan. 17. Las armas de este equipo son los Vulcan Sticks, además de la Vulcan Ball y la New Vulcan Ball, siendo estas similares a una pelota de Volleyball y una de Rugby. 18. Es la primera temporada del Super Sentai en tener un robot gigante, formado por la combinación de otros robots más pequeños. Este se llama Son Volcan Robo. 19. El concepto de los vehículos se continuó utilizando, teniendo solo tres en esta ocasión, el Son Volcan, que es un Jeep, y la Shark Machine y Panther Machine, las motocicletas de estos Rangers. 20. Esta temporada sí contó con una película realizada específicamente para cine. La trama de esta toma lugar en algún punto después del episodio 23. 21. Es la última serie de Super Sentai en ser coproducida con Marvel. Actualmente la compañía aún tiene parte de los derechos del show. 22. Yusuke Owashi, el original Ball Eagle, abandonó la serie debido a que aparte de ser actor, era músico, y se retiró para realizar un nuevo disco. 23. Es la única serie de Super Sentai en ser una secuela directa de la temporada anterior, es decir, de NG-Man. 24. El título que se le dio a esta temporada para su distribución internacional fue simplemente Son Volcan. 15. Esta es la primera temporada de Super Sentai en la que el equipo de base es de menos de cinco integrantes, siendo en este caso tres. 16. Existen otras entregas que también contaron con pocos, como Ava Ranger, que solo tuvo cuatro. 17. Go Busters, que también inició solo con tres. 17. Go Raiders, que solo tenía dos, contando estos como un equipo independiente. 18. Y Hurricane, que también se conformaba solo de tres. 16. Es el primer equipo en no tener a un Ranger verde, negro o rosa. 17. Esto se volvería a repetir en Geki Ranger y Go Busters. 17. Esta es la primera temporada en la que los Rangers tienen el mismo nombre de los actores que los interpretan. 18. Los villanos de esta temporada fueron nombrados el Imperio de las Máquinas Black Magma, siendo prácticamente el mismo nombre del Imperio de las Máquinas Baranoia, de Choriki Sentai o Ranger, y el Imperio de las Máquinas de su adaptación en Power Rangers, Zeo. 19. Este es el primer Super Sentai en el que los Rangers son representados por animales, siendo estos Águila, Tiburón y Pantera. 20. Debido a que la temporada anterior, es decir, de G-Man, había sido muy exitosa, Toei pensó en varias ideas. La primera era continuar la serie con una segunda temporada, de una manera similar a como se hizo con Go Ranger, pero tras diversas pruebas internas, no terminó convenciendo a la compañía. 20. Después de esto, se pensó en que fuera una secuela directa, la cual llevaría por nombre Plasma Man, la cual sería básicamente Dengie Man, pero con nuevos trajes. Sin embargo, ese nombre ya estaba registrado. Al final, el proyecto se convirtió en Sun Vulcan, teniendo originalmente presencia del equipo de Dengie Man, en un arco de historia de 5 episodios. Sin embargo, esto no se pudo realizar, porque los actores ya estaban comprometidos en otros proyectos. 21. Por algún motivo, Ball Eagle aparece en una de las cartas de la Serie 3 de Power Rangers Action Card Game, esto detrás del Megaforce Red. 22. Es el primer equipo del Super Sentai en estar conformado únicamente por hombres. Eso causó muchas críticas de parte del público. Por este motivo, todas las siguientes temporadas tendrían al menos un integrante femenino. 23. Esta es la primera temporada en enfocarse en los elementos, es decir, tierra, aire y agua. Otras temporadas que siguieron un concepto similar fueron Lightman, Go Ranger, Hurricane, y Sea Walker. 24. Sun Vulcan contó con un rating en la televisión del 12.5%, lo que la convierte en la tercera temporada del Super Sentai con mejor aceptación del público. Esto solo detrás de Dengie Man y Go Ranger. 25. Es la única temporada del Super Sentai en la que se reemplazó permanentemente al Red Ranger. 26. Esta temporada no tiene el típico nombre de un Super Sentai, sin embargo, tiene un elemento que le hizo funcionar bien en Japón. La pronunciación de Sun se pronuncia San en japonés, lo cual es la misma palabra usada para decir tres en Japón, lo cual coordina perfectamente con que fuera un equipo solo de tres Rangers. 27. Es el primer equipo del Super Sentai donde el Red Ranger utiliza una espada en la mayoría de las peleas, sin que fuera un arma adicional. Esto se repetiría en muchas temporadas en el futuro. 28. En una entrevista reciente, Stan Lee comentó que él quería traer Sun Vulcan a América a inicios de los 80s, pero por diversos motivos fue imposible. 29. La siguiente temporada es Gogu-Five, la cual, como su nombre lo dice, regresaría al clásico orden de cinco Rangers por equipo y utilizaría el formato de tonos más representativo, es decir, rojo, negro, azul, amarillo y rosa. 30. La serie constó de una temporada, con un total de 50 episodios, que se transmitieron de 1981 a 1982, siendo el show creado por Toei Company. Ayuda al canal compartiendo este video, eso se agradece. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!